Polémica en Guatemala por una singular pelea de boxeo de carácter benéfico entre los alcaldes de Mixco y de Ipala. El combate que tuvo lugar el viernes fue presenciado en directo por unas 5.000 personas que pagaron unos 20 dólares por entrada. El dinero recaudado servirá según los ediles para terminar obras a medio hacer en sus respectivos ayuntamientos. Sobre el cuadrilátero, el alcalde de Ipala, Esduin Javier, no tuvo rival. Su homólogo de Mixco, Neto Brandt, ni tan siquiera aguantó un asalto. A los 90 segundos los árbitros pararon el combate. Afortunadamente para el público en el cartel había otros combates y actuaciones musicales. Ipala y Mixco sufren falta de fondos para programas sociales con los que socorrer a los más necesitados y plantar cara al crimen organizado. Sus respectivos alcaldes son muy populares y también controvertidos por su modo de gobernar y de utilizar las redes sociales. Mientras parte del país les aplaude por su iniciativa, otros guatemaltecos les acusan de zambullirse en un populismo indigno de los representantes políticos. Son los otros golpes que los alcaldes debían encajar por ese combate.